Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo más y esta vez es una noticia más sobre el mundo de Pokémon Es raro, ¿a que sí? Bueno, pues esta vez tengo una pequeña noticia, bueno, otra pequeña curiosidad, como siempre Y bueno, es que directamente os puedo comunicar, bueno, ya se han desvelado, por así decirlo Las ganancias que ha tenido la compañía, por así decirlo, de Pokémon Company Solo en el año pasado, ¿no? Ya sabéis que, bueno, se tiene que cerrar todo, todo, bueno Como estoy con contabilidad, sé que hay que cerrar todas las cosas y todo Y hasta, pues eso, hasta mediados del siguiente año No se ve realmente lo que ha ganado, ¿no? Pues bueno, solo os digo así, para que lo intentéis mejor Que solo las ganancias que ha tenido Pokémon Company en el año pasado Han sido 26 veces mayores que las del año anterior Es decir, en el 2015, pongamos que ha tenido un millón Pues en el 2016 se ha tenido 26 millones de ganancias, ¿eh? Ganancias, así que os podéis imaginar lo que ha tenido que vender y todo, ¿no? Oficialmente, ya os puedo decir que Pokémon Company, al ser una empresa privada No tiene necesidad, sobre todo para discutir sus ganancias públicamente Y, por supuesto, no tiene acciones para ser intercambiadas en mercados públicos Sin embargo, debido a las leyes japonesas, están obligados a anunciar sus ganancias Cada cierto tiempo Y así fue que el 30 de mayo, me parece que ha sido Creo que fue el 30 de mayo, creo que fue a finales de mayo, sí Eh, de Pokémon Company nos ha revelado las ganancias que ha tenido para el año fiscal Que terminó, como he dicho, el 28 de febrero Es decir, el 2016 Eh, que como según nos han confirmado Ha aumentado 26 veces respecto al del año anterior Es decir, han tenido 26 veces más Definitivamente, os puedo decir que es un... La estrategia esta lanzada de juegos móviles De Pokémon, pues ha tenido sobre todo un gran éxito, ¿no? Por el juego de Pokémon GO Y, por supuesto, el valor de la compañía de Pokémon Company Ha pasado de valer solo 5,6 millones A valer 143 millones Si os podéis imaginar, pues eso, 26 veces más, ¿no? Os puedo... Bueno, os voy a comentar ahora un poquito Que he encontrado las ganancias de Pokémon Company Durante los últimos 5 años En el año 2012, para que lo entendáis un poco Son 16,6 millones de dólares estadounidenses, ¿vale? En el 2013 fueron 10,6 millones Luego en el 14 fueron 18,4 millones Más o menos, igual, ¿no? Luego al año siguiente, en el 2015 Pues solo obtuvo 5,6 millones Y pues, claro, no hubo tantas ventas, ¿no? Para así decirlo Y luego en el 2016 Como ha habido las ventas de Pokémon Soul Pokémon Luna Todos los juegos que han ido saliendo Por así decirlo, de Free to Play Que han ido saliendo en Pokémon GO Estos que han ido saliendo últimamente Pues la compañía ahora mismo Directamente, por así decirlo Si alguien la quiere comprar La de Pokémon Company Tiene que pagar 143,3 millones de dólares Para poder comprarla Por así decirlo La compañía No es... Pues realmente es como Lo que realmente vale ahora la empresa, ¿no? Les puedo decir que Nintendo Es dueña de un 32% de Pokémon Company Mientras que la otra compañía Que es Creatures O algo así INC y Jimfreak Poseen el resto, ¿no? Por así decirlo Es decir Del 32% Todavía nos falta un 68% Pues ese 68% Pertenece a las otras compañías Eso sí Además, Nintendo también es dueña De un 10% de la de Creatures Así que os puedo decir Que bueno, casi Nintendo Que lo tiene casi todo, ¿no? Por así decirlo Y bueno, no me alargo más Porque seguro a algunos de vosotros Nos interesa mucho A otros nos interesa bastante Pero bueno Saber que realmente Las ganancias de la compañía de Pokémon Ha subido 26 veces más Solo en un año Os podéis imaginar Lo que se avecina, ¿no? Ahora con esas ganancias Que han tenido Lo que pueden investigar En I más D Y todo Pues eso, ¿no? Para lanzar nuevas consolas Nuevos juegos Y pues mejores cosas, ¿no? Para así decirlo Así que no me alargo nada más Porque es una curiosidad Para que lo sepáis Espero que os sigáis disfrutando De esta pedazo de compañía Que como ya sabéis Es espectacular Y después de estos resultados Todavía más Así que nada más Gracias a todos por ver el vídeo Y nos vemos en los próximos Hasta luego